También esta noche nos acompaña otro gran cantautor, Fernando Rentería. Adelante, Fernando. A ver, pedimos el apoyo de la... Adelante, Fernando. Margarita, por favor, recién está conectado Fernando. Ahí está, perdón. Y negro. Todas las sangres íntegro, como Arguedas nos decía. Y me presento aquí hoy día, con mi verso trovador, hermano trabajador, soy Fernando Rentería. Amén. 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 ser grandes. Y qué tal si mejor se lo suplico así, esa vocación que yo tenía de niño. Ser como el señor que toca la cámpana en el camión, era mi sueño de pequeño y convencido estaba de mi vocación. Pero mamá le aseguraba a todo su grupo de oración, tiene las manos de cirujano y convencida estaba de mi vocación. Y papá en la oficina repetía con convicción, ser arquitecto tiene la sufecto y convencido estaba de mi vocación. Y hasta el abuelo se jactaba ya en el club de jubilados, será ministro, diputado, tendrá curul en el senado. Y ser como el señor que toca la cámpana en el camión, era mi sueño pero nadie me escuchó. Más pasó el tiempo y la vida me obligó a vivir como la gente disfrazado de señor. Y hasta quise ser banquero, empresario, adulador de los grandes potentados, de los brutos asesor. Y ser como el señor que toca la cámpana en el camión, era mi sueño pero hasta se me olvidó. Hoy solo sueño y no me importa convivir con las víctimas del insomnio y del ceviche sin agilí. Pero una duda siempre inquieta a mi existir, si me hubiera o no logrado con mi gran sueño infantil. Porque ser como el señor que toca la cámpana en el camión, era mi sueño de pequeño y convencido estaba de mi vocación. Y ser como el señor que toca la cámpana en el camión, era mi sueño de pequeño y convencido estaba de mi vocación. Ser como el señor que toca la cámpana en el camión, era mi sueño de pequeño y convencido estaba de mi vocación. Y cariñosos, bueno, seguimos pues brindándoles un poco y celebrando este día, repito, tan especial, un día de sacrificio. Se convirtió el sacrificio de hermanos trabajadores, pero nosotros ahora lo tomamos con alegría. Feliz primero de mayo, hermanos trabajadores de la FENTAP y de la CGTP. Quisiera dedicarles un tema que la vez pasada se los hice, el audio no estaba muy bueno por aquel entonces, espero que ahora llegara de mejor forma. Es un tema que siempre ejecuto, siempre lo pongo en mi repertorio y más en esta época de sensibilidad, daba pues los momentos de salubridad, ¿no?, por la pandemia y de esta controversia política que divide a todos nuestros peruanos cuando debiéramos estar más unidos que nunca. Dice así, ¿no? Yo tengo un poco de nada oculto en ningún lugar, tengo piscina en el mar con agua deshidratada, tengo una luz apagada que alumbra lo que no es, tengo guantes en los pies y zapatos en las manos que uso cuando caminamos derecho, estando al revés. Tengo un país, un país como cualquiera, con sus soldados, con su bandera, con pistas al mar, selvas, ríos, cordilleras, con sus peajes y sus tranqueras. No es un mendigo dormilón, no es una pompa de jabón, es mucho más que una cuestión territorial. Y es que me nubla la razón, clavado está en mi corazón, sin buscar más explicación, he de hacer mal. Tengo un país, un país tercer mundista, con sus ministros, sus congresistas, con sus turitas, todos gays, narcos y artistas, con sus banqueros y sus campistas. No tiene mucho en especial, pero algo en él es singular, no sé qué, qué me hace amarlo sin pensar. Y aunque parezca terquedad, tengo un país, no quiero más, si hay que cambiarlo, yo con él voy a cambiar. Tengo un país, si no, verdad, tengo un país, no quiero más. Tengo un país, un país centro sudaca, con su ñegato, su chicha y maca, con su emoliente, su agüeboldo y su chancaca, con su borracha y su presaña. Es un problema existencial, casi un pecado capital, una migraña para el consenso mentira. Y en su delirio, por su juicio, sé que no se ha de rendir, porque es tan parecido a mí, que sin duda. Tengo un país, un país en desarrollo, con su ceviche, su arroz con pollo, con sus chicheros, pandilleros y sus crolos, con sus rockeros blancos y cholos. Pero es tan joven, que a pesar que lo han saqueado sin piedad, aún tienen fuerza y voluntad para pelear. Por eso no lo he de cambiar, más bien lo voy a disfrutar. Y a quien me quiera contrariarle, de gritar. Tengo un país, sin novedad, tengo un país, para soñar, tengo un país, tengo un país, para intentar. Tengo un país, para cantar, tengo un país, para exportar, TLC, tengo un país, para gritar, Tengo un país, no quiero más, 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 más. ¡Bravo! Bueno, seguimos avanzando porque tenemos un país por el cual trabajar. Este primero de mayo celebramos justamente ese momento tan importante como es trabajar, trabajar por nuestras familias, trabajar por nuestro país. Nosotros los cantautores tenemos una diversidad de temáticas y, al menos en lo que a mí respecta, creo que aquel cantor que no compromete su sentir, pues pierde su esencia, pierde su autenticidad. Voy a regalarles este tema dedicado a todos aquellos que creen en la vida, porque en cualquier momento esto se puede acabar. Alguien aprieta el botón y sabe Dios dónde terminamos. Para unirse a este mi ejército, porque estoy formando un ejército precisamente, no es necesario que hagan lagartijas, ni ejercicios, ni sentadillas, es más, no vamos a matar a nadie. Si quieren unirse a mi ejército, lo único que tienen que hacer es cantar conmigo así. Para mi guerra necesito soldados que estén bien desarmados y prestos a todo. Con decoro, a huir muy deprisa y a morirse de risa, sin demor a mojarse. Pantalones, llevarlos bien puestos y estar siempre dispuestos a romperse una uña. En los pies, calzar botas, viriles y cuentos infantiles, recitar en sus marchas. Hacia mi guerra, de tanques despuntados, de cañones doblados y aviones bajo tierra. Mi guerra de patines, mototaxis blindados, triciclos artillados, cornetas y rondines. Para mi guerra, necesito una ojiva, la más indestructiva que haya hecho Occidente por accidente. Detonarla ya mismo, culpar al islamismo de tan terrible falta de cerebro. Una computadora especial, detectora de posibles ataques por atrás. Una armada invencible que pueda ser posible y seguro marcha. Hacia mi guerra, de tanques despuntados, de cañones doblados y aviones bajo tierra. Hacia mi guerra, mi guerra de cojines, de besitos robados, de politos mojados, violetas y jazmines. Bueno, muchas gracias. El inclemento y el tiempo pasa. Y bueno, nos vamos acercando al final. No creo que haya un cantautor que no le cante el amor. Hablo del amor entre parejas. No he especificado si es hombre o mujer, por si acaso. Porque acá somos de ancha base y participación plena. Esta canción, esta canción la titulé El Cuento. Porque como todo cuento que se respete, empieza así. Había una vez, un sapo y una princesa. Un bíblico amor, un charco y la torpeza de creer que los cuentos de hadas se pueden realizar. Que basta con amar y el resto no interesa. Ella era una princesa y él, tan solo un sapo, que soñando ser príncipe una vez. Saltó del charco y pensó que con el beso aquel sería suficiente. Y en medio de la gente se sintió apuesto y guapo. Él era solo un sapo y ella, una princesa. Con su glamour de ninfa, con su corte y su nobleza. Haciendo de un cuento la vida y de la vida un cuento. Con el encantamiento de su belleza. Y construyeron juntos un castillo de cristal, pensando en solo amar, amando sin pensar. Confiados que en los cuentos siempre hay un feliz final. Derrocharon fantasía, se embriagaron de alegría. Su dicha no parecía terminar. Pero colorín, colorado, mi cuento llegó a su final. Solo que no fue un final de cuentos. La princesa quedó princesa y el sapo, el pobre sapo, por poco pierde la cabeza. Cuando cesó el encanto, sumido en la tristeza. Volvió a su charco. Y en los días como este, aún se le puede escuchar. Llorar, croando, 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 croando. Bueno, siempre reiterando nuestros saludos a la Federación de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú. Todo lo que me podrían aprender. También a los hermanos de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Ya lo mencioné en siglas. Ellos son los que han pagado, por si acaso, los 5 mil dólares para esta serenata virtual. ¡Feliz día del trabajo! ¡Feliz día del trabajador peruano! Bueno, vamos a seguirnos así románticos, pero esta vez un romanticismo un poquito más alegre. ¡Para ella! ¡Para ella! Notica mi vida. Llega su pelo al danzar por el viento, como las olas del mar Y hay un no seca en su cuerpo, que despierta más de un pensamiento Cuando la vemos pasar Se detiene la rutina, se alborota en las esquinas Volta alguien que le sirve al caminar Ella sonríe, pues sabe muy bien lo que le gustan los hombres Y es experta en manejar el arte Es seducir sin caer en la vulgaridad Y sin exagerar, es cosa aparte cuando la vemos pasar Se correan las vecinas, se hagan un coro de bocinas Falta alguien que le empieza a enamorar Cuando la vemos pasar Se correan las vecinas, se arma un coro de bocinas No falta alguien que le empieza a enamorar Y es que seguro no lo va a creer Ella se llama, ella se llama, ella se llama Manoel Sol Quisiera terminar esta presentación Me he sentido muy, me siento muy gozoso Estoy feliz de estar con ustedes Y quisiera terminar con este tema Que creo que le regalé la vez pasada Vamos a ganar, dice así, ¿no? Gracias por estar conmigo Gracias Luis Isarra por dejarme participar Con toda la gente trabajadora Con todo este grupo humano Que ve el problema del agua Y al cual yo me sumo Sentado estaba en el baño Muy sonriente Meditando Como estaba Cabilando Tome un pensamiento extraño Y es que en este mundo uranio Con desiguales conciencias Aún con sus deficiencias Hay un pequeño lugar El baño Donde al entrar Se acaban Por las diferencias No está en la constitución Es una divina gracia En el baño Democracia Hay sin discriminación No está en la constitución Es una divina gracia En el baño Democracia Hay sin discriminación Allí no importa la raza Sexo, color O tamaño Rico y pobre allí en el baño Todo pujan en la taza La necesidad Desplaza Las diferencias sociales Aristocracias Fecales No hay Y por gracia De Dios La gana De hacer el luz A todos Nos hace Iguales No está en la constitución Es una divina gracia En el baño Democracia Hay sin discriminación No está en la constitución No está Es una divina gracia En el baño Democracia Hay sin discriminación Allí pujan pobre y rico Pujan cobarde y valiente Puja el cuerdo y el demente Puja el sabio y el borrico Puja el civil y el milico Puja el cura Consonada Puja el mudo Puja Susana Puja la bella y el feo Y al pujar Yo también veo La pujanza Nos hermana No está en la constitución Es una divina gracia En el baño Democracia Hay sin discriminación No está en la constitución No está Es una divina gracia En el baño Democracia Hay sin discriminación En el baño Democracia Hay sin discriminación En el baño Hay democracia Con olor a corrupción Puja Muchas gracias amigos Hasta la próxima